Hola mis hermosas chicas y chicos, que la gracia del día está en cada uno de ustedes y de sus hogares. Para mi es más que un placer estar aquí con ustedes compartiendo muchas ideas bonitas. El día de hoy chicas y chicos, les vengo a presentar lo que es la decoración de mi barcón. La cual me la han estado pidiendo mucho. ¿Qué pasa chicas? Ya no tenía muchas cosas o no tengo en mi barcón porque es el área donde los niños pueden jugar. Ya que yo vivo en un departamento en una cuarta planta. Pero eso no quita que lo pongamos bonito. Yo le voy a estar dando una idea de cómo se puede decorar un barcón. Según el presupuesto y los elementos que yo tengo aquí en la casa. Ustedes saben que yo no estoy trabajando. Pero el señor me ha bendecido mucho. Y le puedo dar algunas ideas con cosas que estuve adquiriendo de mi suegra, de mi mami. Y de la mano mío que me estuvo comprando. Bueno, le invito a que por favor disfruten del video completo. No me salten los videos chicas y chicos. Así que van a estar viendo una hermosa renovación que le estuve haciendo a las sillas que tengo aquí en el barcón. Más nada, vamos a comenzar chicas y chicos para que disfrutemos de esto. Más nada, vamos a comenzar. Bueno, mis hermosas, miren, así comenzamos. Esa cortina está súper estrujada porque yo la enrollo y tiene muchísimo tiempo ya puesto. Esas cortinas yo la pongo ahí porque como estoy en una zona todavía de construcción, me ayudan con el polvo. A que no entre tanto polvo, ya que ustedes saben que mis muebles son blancos. Entonces también a la hora de llover no entra tanta agua ni el sol. Me cubre de un sinnúmero de cosas, por esa razón la tengo, miren. Miren para acá, esas son las sillas que estuve restaurando. Miren ahí. Así luce mi galería. Ya tengo todo preparado para grabar. Miren. ¿Ustedes ven? Miren, miren chicas, los elementos que voy a utilizar para decorar nuestro barcón. Ya ustedes saben. Miren. Bien. Miren. Me decepciono, стороны. Miren. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.